Amar es para siempre emite un nuevo capítulo mañana en el que Cristina informa a Penélope que tendrá que declarar ante la policía. La mujer se niega a ir en contra de Santiago, pues sigue pensando que lo que hizo está justificado. Uriarte necesita que Carmen le devuelva todo el dinero que le prestó, pues con la compra del testamento y la finca de Buitrago se ha quedado sin líquides. Para ella es imposible afrontar la deuda, por lo que el empresario la amenaza con contarle toda la verdad a Raúl. Gracias a Medina, Sonia continúa apostando por su relación con Carlos.Lo ocurrido con las mascarillas provoca una nueva multa para Benigna y Bici. Fran vive su peor momento al frente de la empresa cuando los trabajadores de la fábrica deciden ir a la huelga. El chico busca la forma de solucionar la crisis, un consejo de Manolita parece darle la clave. Cristina decide aceptar el caso de Marcos Salaverría al ver una noticia en el periódico sobre su nuevo abogado. Ismael visita a Penélope pero ésta lo rechaza. No puede perdonar que sea un asesino. Al mismo tiempo, Manolita comparte con Pelayo y Marcelino que la mujer compadece a su marido a pesar de lo que ha ocurrido. Tras su conversación con Manolita, Fran visita a Carmen buscando consejos sobre cómo afrontar el conflicto con los trabajadores. Mientras, Raúl llama a su madre para decirle que se quedará de forma indefinida en buitrago. Si usted no lo ha ocurrido, la buena noticia. Senhora recuerda a Tyra bien. Ya pues no hay una noticia en su parte de la ley. Por su parte de la ley como asesino. Ya que siga en su parte de La leyenda. Un poco 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 de la leyenda. Gracias por ver el video.